¿Qué es la democracia? Estoy muy contento, estoy muy contento porque cada debate tiene su particularidad, pero todos van en la misma dirección, mostrar que la democracia es mejor que la dictadura, que la pluralidad es mejor que el personalismo individualista, y que el futuro es mucho mejor que el pasado. Este debate lo demuestra, como lo demostró anterior, y hay un gran contraste entre el país que será, que se ocupa de los problemas de la vida real y el país que está dejando de ser, que está empeñado solamente en una fantasía ideológica alejada de la vida real de los venezolanos. La comparación no es entre este debate y el anterior, la comparación es entre los candidatos que pueden debatir y un candidato que solamente puede tener un monólogo, que es el presidente de la República, que constantemente, a través de las cadenas, repite y repite y repite la misma cantaleta, como si estuviera empezando a gobernar cuando en realidad tiene ya 13 para 14 años gobernando. La mesa trabaja todos los días, todo el día, y tendremos el 23 de enero la presentación del programa de gobierno, que ya es el producto de un trabajo que se viene haciendo desde hace ya bastante tiempo. Seguramente habrá dos debates en medios de comunicación, eso se irá anunciando, pero lo que en la agenda está por delante es la presentación de las bases del programa de gobierno de la Unidad Nacional, que es el compromiso de todos los candidatos por encima de sus naturales diferencias.